¡Gracias! El uno estira cuerpo de ventaja sobre el ocho, a la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el tres, abierto ganando el terreno el nueve, viene cerrando la marcha, no lejos el dos, han descontado los primeros metros de carrera como puntero, el uno que enseña el camino, cuerpo escaso de ventaja sobre el ocho, a la tercera ubicación a medio cuerpo viene corriendo el tres, por dentro lo viene haciendo el dos, ahora cierra la marcha el nueve, el mitad del codo último, 600 metros, el uno pequeña ventaja sobre el ocho, se viene arrimando por el centro de la pista el tres, cuarto el dos, quinto el nueve, ya están en el tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes con lucha a la vanguardia, y abierto pasa a comandar la carrera, el ocho estira ventaja sobre el número uno, en la lara carga viene atropelando por el centro de la pista el tres, descuentan los competidores, los últimos 150 metros para el disco, arriba el látigo, el ocho enseña el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el tres, a varios cuerpos el dos, pocos metros para el disco, se va a imponer el número ocho, cuerpo y medio de ventaja sobre el tres, tercero el dos, cuarto el nueve, cierra la marcha el uno, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.